El crimen de un hombre de 51 años El crimen de un hombre de 51 años El crimen de un hombre de 51 años El crimen de un hombre de un hombre de 51 años Se recibió un llamado que alertó a los preventores de Comisaría Primera respecto de una mujer que refería que había una persona herida en el lugar, así que concurre médico y ambulancia. En principio habían encontrado todavía con vida a esta persona, pero en el traslado ya, por lo que tengo entendido, no llegó al hospital con vida. Ella llamó, estuvo por la calle pidiendo algún tipo supuestamente auxilio, pidiendo a alguien de un club que está ahí cercano que haga algún llamado telefónico y demás. El hombre tendido en el suelo, en un charco de sangre, en el primer ambiente que se ingresa a la vivienda, contigo a la cocina. La policía, cuando empieza a tomar cartas en el asunto y está buscando alguna versión de lo que supuestamente hubiera ocurrido, entró en algún tipo de contradicción y como tenía manchas de sangre en su frente y en la ropa, como en el calzado, y esta contradicción en sus dichos, por las facultades que le compete a la policía, procedió a prenderla. Seguimos compartiendo más testimonios y voces oficiales. En este caso, Pablo Racosta de la DDI, ellos están trabajando, buscando distintos elementos que puedan probar la autoría, pero también el móvil y qué fue lo que ocurrió en Falcón al 400. ¿Avanzando en la investigación? Estamos en eso, estamos investigando, a ver, o de ocasiones testigos, lo que haya que reunir, ¿no? Recién teníamos un diálogo con el fiscal Viego a cargo de la causa y lógicamente él mantiene las reservas propias de una investigación que recién comienza. ¿La presencia de ustedes va a permitir el ingreso a la vivienda también? No, por el momento no, está en la guarda de ser periciana normalmente. ¿Hay algún tipo de elemento que ustedes hayan encontrado fuera de la vivienda? Estamos trabajando en eso. Bueno, comenzamos con la información, Delfina, respecto de lo que tenemos hasta acá, confirmado, desde lo más simple, que es la víctima, ¿no? Walter Roldán, de 52 años, falleció por golpes, palos y fierros, lo comentábamos. Este es el resultado, por lo menos, de la autopsia. Esta fue la muerte de Walter Roldán. Cuando hablamos de simple, decimos simple en cuanto a información. Lo que tenemos confirmado, lo más básico, ¿no? El hombre de la víctima. Seguimos repasando más datos. Vinculados a este episodio que ocurrió anoche a las 21. Fue la llamada al 9-11. El hombre estaba inconsciente en esa dirección. Falcón, 4-35. Pero murió en el hospital, no murió en el lugar. Pero aún estaba con vida, ¿no? Estaba con vida cuando llegaron algunos testigos. Tenemos entendido que fueron a buscar gente al club estrencia que está en la otra cuadra, en calle Falcón al 300. Entonces, llegó gente, vio la gravedad del estado y, mientras tanto, la ambulancia arribó, lo llevó al hospital donde finalmente murió. Vamos a seguir compartiendo más informaciones, más datos para entender un poco esta causa que ya está abierta. Hay una detenida, María José Iglesias, la dueña de la casa de Falcón al 400, una mujer que, insistimos, tiene un antecedente mediático, si se quiere, porque hizo una nota que enseguida vamos a compartir en cualquier momento, hablando de un ataque de un incendio intencional, según ella, ¿no? ¿Cuáles son las dudas? La primera, ¿quién lo mató, obviamente? La mujer. No está claro si participó o no, si fue partícipe secundario, si testigo, cómplice, pero, digamos, no está claro si fue una de las personas que agredió. Porque lo más claro es que sola no pudo haber agredido de tamaña forma. Alguien más supone la fiscalía de haber estado en ese lugar. Y, bueno, la otra duda también, ¿no? Obvio, la pregunta que nos hacemos todos. No solo quién, sino también por qué lo mataron, qué fue lo que ocurrió, si es cierto que hubo una discusión, un enfrentamiento, ¿cuál fue el móvil del crimen de Walter Roldán? Venganza, ajuste de cuentas, una discusión que terminó, por algunos ánimos caldeados, de tamaña manera, realmente no lo sabemos. Deseamos que María José Iglesias es conocida, si se quiere, o al menos nosotros le hicimos una nota, en marzo de este año, hablando de un incendio intencional, perdón, ¿no de este año? No. De hace algunos años. Está la fecha del archivo y es claro que marzo. Marzo del 2016. Hablando de un incendio intencional, según ella, su expareja lo habría incendiado la casa y ella misma hablaba también de un marco de violencia, de alcohol, de agresiones. Esto nos decía. No, no, pero siempre la cama. Siempre me quema la cama. Va derecho a la cama, prende fuego la cama. Ah, pero me prende fuego la cama, ¿qué le pasa? ¿Qué onda? No te quiero, no te quiero. No te quedan dudas que... No te quiero, a ver qué parte no entendés que no te quiero. ¿Eh? ¿Vas a hacer la denuncia? Nada, denuncia hice. No sirve de nada la denuncia. O sea, ¿qué hace? ¿Qué? Es peor, es represalia. Si me hace esto, sin denuncia, imaginate con denuncia. Son tipos enfermos, es un tipo enfermo.